La importancia de las humanidades hoy es toda. Nótese que a lo largo de los siglos la sociedad tuvo claro el que el espíritu se formara en los conocimientos humanísticos. Eso puede evidenciarse en la Paideia griega, en el Liceo Aristotélico, en la Academia Platónica, en el Triunico Atribun medieval, el Humanismo Renacentista, el Arte Barroco, el Iluminismo Ilustrado y la Filosofía, Literatura y Música Romántica, periodo que muchos califican y no sin razón como el periodo del espíritu. Sin embargo, hoy en día han cambiado las prioridades. Las instituciones educativas parecen desplazar de cierta manera las humanidades y la persona en general es una persona inculta. Alejandro Llano dice que vivimos en una sociedad de la información y no en una sociedad del conocimiento, es decir, hemos dejado de pensar el mundo para estar informados del mundo, pero estar informados del mundo de la manera más superficial. Ortega y Gasset anticipó acertadamente este fenómeno hablando sobre la tragedia de la incultura, es decir, sobre la ignorancia de lo general que padece el sabio de lo especial. Pero hay muchos análisis contemporáneos rescatables. Es el caso de Martha Nussbaum, en su libro ¿Por qué la educación necesita de las humanidades sin fines de lucro? en el que dice que de seguir como venimos, es decir, de seguir desplazando lo humanístico por lo mercantil o por lo económico, tendremos en el futuro sociedades con gran crecimiento económico, pero con una imaginación atrofiada y ciudadanos sin ningún tipo de pensamiento crítico. De suerte que y a manera de conclusión podría decir que las humanidades confieren pensamiento crítico, estimulan la imaginación, edifican el etos personal, posibilitan el trato social, aligeran la angustia existencial, dan testimonio del mundo y evitan la fealdad de la incultura. Gracias por ver el video.